Sagrado Misterio que llevas mi Espíritu Escucha esta voz y lléname de tu luz Guía mis pasos llévame a la paz muéstrame el camino de la serenidad Gran Espíritu Gran Abuela Gran Abuela misterio de la luz Soy tu hijo aprendiendo a caminar para algún día volar Soy tu pasado y presente y eres mi futuro Voy aprendiendo el arte del amor Subiendo en la escala infinita del Padre Sol Gran Espíritu Gran Abuela Gran Abuela misterio de la luz Gran Abuela Gran Abuela misterio de la luz l-l-l-l-l-s l-l-l-l-l-o-r-a-lar-la-lar-l-a-lar-la-lar-la-lar-la-lar-la сч, no rayo se alegrará Más cerca que lo cercano, más profundo que la eternidad, mi corazón sigue tus pasos, marcando con su ritmo, la escalera celestial. Gran Espíritu, Gran Abuela, Gran Abuela, misterio de la luz. Gran Espíritu, Gran Abuela, misterio de la luz. Gran Espíritu, Gran Abuela, misterio de la luz. Gracias por ver el video